Pero debo decirles, bolivianos, que coge un riesgo nuestro país si nosotros aprobamos ese crédito. Mire, hemos aprobado el crédito del BID recientemente a 24 años para el bono contra el hambre. Pero el crédito del Fondo Monetario Internacional de 320 millones de dólares es a 5 años. Entonces, condicionante, no vamos a poder pagar a 5 años porque estamos en una situación muy crítica. ¿Qué va a pasar si no pagamos? ¿Con qué vamos a pagar? Además, hay una carta de intención que ha firmado el presidente del Banco Central de Bolivia, el ministro de ese entonces y los técnicos del Fondo Monetario Internacional, de que va a subir el dólar una vez que pase la pandemia. ¿Queremos eso para nuestro país?